No sé si eres tan diferente, contigo nada me hace mal. Qué mentira, qué gusto, pásale. No pensé que la entrevista fuera contigo, pero qué bueno, siéntate, por favor. Sé que mañana es tu boda y que tienes poco tiempo, así que seré muy directa. ¿Cómo se da el salto de asistente desconocida a famosa directora general creativa? ¿Con experiencia o por ser la novia del heredero de Iconica? Los clientes se acercan a la agencia por mi trabajo en la publicidad, no por ser novia de Alex. Pero el tráfico de influencias y el nepotismo existen aquí, en China. ¿Qué pasó? ¿Cambiaron las reglas? ¿O te cansaste de esperar y le entraste al jueguito de volverte a una de Toledo y Mondragón para asegurarte tu lugar en Iconica? Casarme no quiere decir que vaya a dejar de ser la misma Alicia Gutiérrez López. La misma. En publicidad el cliente te busca porque confía en lo que sabes hacer. Nadie arriesga su dinero en una campaña, ni te contrata solo por un apellido. Aún así sería muy ingenuo no cuestionarse si tu meteórico ascenso se debe a tu talento para la publicidad o para convertirte en la llamada nueva cenicienta. Si te das cuenta de que casarte con Alex puede costarte ser juzgada para siempre como una trepadorcita, vale la pena pagar ese precio por subir a Alicia Gutiérrez López. Justamente porque vengo de la cultura del esfuerzo es que aprecio los avances en mi carrera. Ser la directora general creativa de esta agencia no es cualquier cosa. Hay millones de mujeres reconocidas, exitosas, que muy dentro de sí sienten que no se merecen su éxito. ¿No será que tú, sin darte cuenta, estás empeñando tu futuro personal y profesional con tal de pertenecer a la familia Icónica? Pasarme con Alex es un tema personal. Pero ser parte importante dentro de esta agencia es algo por lo que he trabajado muchos años. Y muy fuerte. Así que no, mi boda no tiene nada que ver con mi futuro en la publicidad. Podríamos decir que eres de las que piensan que serle leal a Icónica es como serte leal a ti misma. Pues, podríamos decir que sí. Muy bien. Pues no tengo nada más que preguntar.